Es la burra de mi casa que haga petróleo Es la burra de mi casa que haga petróleo Es la burra de mi casa que haga petróleo Es la burra de mi casa que haga petróleo Esa boca que me hijo, amarraña, ay, voy a tocar. Esa boca que me hijo, amarraña, ay, voy a tocar. ой, você, yo, me hijo, me hijo, me hijo. Esa boca que me hijo, amarraña, ay, voy a tocar. Yo leю man 안 Chick, mam, yo leo montre alito yo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!